En la Dorada Caldas, encuentras un lugar donde el tiempo se detuvo, para admirar los más hermosos escenarios, donde el viento y la tranquilidad componen la más hermosa melodía. Aquí sus cristalinas aguas traen vida y el hombre sabe realmente convivir con la naturaleza. Las aves llevan en sus alas el cariño por esta tierra, dejarse llevar de sus aguas es incrementar la aventura y dejar que los problemas se vayan con la corriente. En este paraíso, el descansar es realmente cierto, donde los atardeceres se esconden con el anhelo de volver, aquí desembocan las alegrías en arroyos de esperanza, donde la amabilidad de su gente es contagiante y no tiene cura. Los colores y sabores están a la orden del día. Las especies nos dan la bienvenida como si ya nos conocieran. Aquí se produce el más grande deseo de cuidar nuestro entorno y sin duda alguna, el anhelo de querer volver una hora y otra vez. Así es la Habana, extensa tierra de emociones y colores en la dorada, está en mi corazón. Samoa, extensa tierra de emociones y colores en la transformación. Gracias.